Oficialmente Diana Juárez se convirtió en la primera eliminada en la batalla por el lingote de oro el día de hoy. Y a continuación los dos atletas tienen una vida. El que pierda se retira. Por los famosos Dave Zappell y por los contendientes Luis Carpizo. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Aquí está el bronco! Así lo bautizó el vaquero Kelvin Noé Rentería a Luis Carpizo. Dave Zappell concentrado y con la experiencia de haber pasado muchas más veces en este circuito. ¡Hacemos historia en esta temporada! Más de un millón de dólares en beneficios a repartir. Ya hemos repartido más de 800 mil dólares. Un campeón y una campeona y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. Y como todos los días, la puntería perfecta, 500 dólares para el atleta que la haga. Hoy no hemos tenido puntería perfecta. Hay un grado de dificultad con cada uno de los lanzamientos. En esa estrella, con un mecanismo girador. Cinco canastos. Colocar una pelota en cada uno de ellos. Los canastos se mueven. También son inestables. ¡Comienza a lanzar el zurdo! Aquí está el bronco. Una para Zappell. Responde Carpizo rápidamente. El que pierda se va. De aquí saldrá el primer eliminado. El primer caballero que se retira de la batalla individual. Entró y se salió. Para Luis Carpizo. Siguen iguales en este momento. Lanza Zappell. Falla Zappell. Viene Zappell. Lanza el zurdo. Ahí lo tienes. Lanza Carpizo. ¡Eso! Que vuelve a ir ocupar. Venga. Tienes dos a la derecha. Toma el rebote, Luis. Lo deja en la línea de la verdad. Busca a los otros esféricos. Escucha las indicaciones del león azul. Ventaja para Dave Zappell, que tiene dos en posición. Responde rápidamente Luis Carpizo. Están iguales nuevamente. Otra para Luis Carpizo, que le quedan dos. Lanza Luis Carpizo. Falla su voz cerca. Otra para Dave Zappell. Vaya batalla la que estamos teniendo en el área de la puntería. Le quedan dos a Dave. Le quedan dos a Carpizo. Viene Dave. Le queda una a Dave Zappell. Sabe que tiene la ventaja. Falla Carpizo. Regresa Dave Zappell. Por la victoria el zurdo, el béisbolista profesional. Lanza Zappell. Falla. Viene Carpizo. Le queda una a Luis. Le queda una a Zappell. Y Dave Zappell, letal, sangre fría, saluda a su familia, a Alana y Alan, que ven a su padre manteniendo el ritmo en la batalla individual. Sigue con vida Dave Zappell. Y Luis Carpizo se despide de la batalla por el lingote de oro. Sigue con vida. Sigue con vida.